La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El Panorama Completo. Vamos a Habacuc, justo en el capítulo 1, los versículos 1, 2, 3 y 4. Dicen así, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual, la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. En medio del sufrimiento, es muy fácil suponer que lo que nos pasa es lo único que está pasando y que solo a nosotros nos afecta. Y podemos llegar a pensar que nosotros somos ese punto negro en medio de toda la pizarra blanca. Sin embargo, el asunto es ese cuando nos concentramos solo en nosotros y no vemos el panorama general, o no vemos el cuadro general y el por qué está ocurriendo esto o aquello. Así que, en este caso, Abacuc hace estas preguntas. Señor, yo veo que la injusticia aumenta, que los pleitos crecen, y yo clamo y no hay ninguna respuesta. Ahora, déjame decirte algo. En Abacuc, capítulo 1, y los versículos 5 al 6, se declara lo siguiente. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. En lugar de darle una buena noticia a Abacuc, más bien se le dice, mira Abacuc, si realmente tú esperabas que esto iba a mejorar, debo decirte que voy a enviarte, dice acá, a una nación poderosa, una nación que no anda con misericordia. Voy a mandarle a los caldeos, es decir, a los babilonios. Ahora, veamos el contexto general. Resulta que los asirios habían llevado cautivos a los de Israel. Terrible, por supuesto. Pero todavía quedaba Judá. Y ahora lo que Dios está diciendo a Abacuc es, también Judá va a ser llevado como esclavo por los babilonios. Más terrible todavía. Pero esa era la parte que Abacuc estaba viendo. Ahora Abacuc resulta que vuelve a aclamar, vuelve a aclamar. Y él dice, Señor, pero entonces, por favor. Y uno puede leer todo ese libro de Abacuc. Abacuc llega el momento en que Abacuc comprendió que había un cuadro general y que ese cuadro general realmente lo que marcaba era que tanto Israel como Judá tenían que ir allá como esclavos para reconocer finalmente que hay un Dios que no se goza en que sufran, sino que advierte todo. Ya Dios lo había advertido. Si ustedes no cumplen con esto y con otro, vendrán naciones y los llevarán esclavos. Y así fue. Ahora, ¿qué ocurrió? Resulta que cuando Abacuc vio el cuadro general que Dios le explicó y Dios le dijo, van a regresar y van a regresar transformados, van a regresar para bien. Entonces dice Abacuc así, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en el corral, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aplicaciones para mi vida. Ahora, ¿cuáles son las razones para que yo tenga esperanza? Hay muchas. ¿Cuál es mi esperanza como parte del pueblo de Dios mientras se desarrollan las últimas escenas proféticas? Que Dios pueda darnos ese cuadro general y nosotros comprenderlo. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.